Esta es una campaña que tenemos en Ongawa para reivindicar el acceso al saneamiento de todas las personas. El acceso al saneamiento es un derecho humano reconocido desde el año 2010 y es palpable que todavía hay muchos miles de millones de personas que no cuentan con ello. Entonces, con esta campaña lo que queríamos es incidir en la ciudadanía de Ciudad Real esta problemática, ¿no? Para que vean, por ejemplo, algunos datos como que mil millones de personas todavía defecan al aire libre o que dos mil seiscientos millones de personas no tienen un acceso al saneamiento tal como lo conocemos, por ejemplo, en España, ¿no? Como un redrete y estas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto lleva a una serie de problemáticas en los países en los que Ongawa trabaja, que tiene proyectos de cooperación, en los que, por ejemplo, enfermedades que hoy en día son fácilmente erradicables como muertes infantiles o debido a virreas o a cólera, ¿cómo en estos sitios fácilmente podríamos ayudar para erradicarlos, no? Y luego, esto conlleva otra serie de consecuencias, como que, por ejemplo, pues los niños no puedan acceder, ¿no? No puedan ir al colegio y tengan un acceso a la educación y uno de estos países, pues se meten en ese círculo en los que sin una educación, una alfabetización completa, pues les cuesta salir de la población general. Nosotros trabajamos mucho en zonas rurales, donde la mayor parte de la economía es agricultura y, bueno, la defecación al aire libre, por ejemplo, conlleva contaminación del suelo, donde luego se cultiva contaminación de las aguas, de las que luego muchas veces beben de ahí, porque la mayoría de los casos tampoco tienen acceso al agua potable. Entonces, bueno, pues creo que en general sobre esto va nuestra campaña de minado de actos en la plaza de Pilar.